Y de dos disparos fue asesinada una mujer de 23 años a manos de su pareja sentimental en el sector Mirador del Este de Petare, municipio Sucre de Miranda. El sujeto se quitó la vida luego de perpetrar el crimen. Nuestro compañero Jonathan Cárdenas se encuentra en el lugar y nos ofrece más detalles. Adelante Jonathan. Sí, estamos específicamente desde la calle Urdaneta del barrio Mirador del Este de Petare, donde lamentablemente pasadas a las 10 de la noche de este martes ocurrió este hecho en el que perdió la vida de Angelique Torres de 23 años. Según la información de fuentes policiales, pudimos conocer que recibió un disparo en el mentón y otro en la cabeza por parte de su pareja sentimental. Ha llegado, se relataron que este se negaba a poner fin a su relación, que era una decisión a la que ella precisamente estaba llevando. Y en medio de una discusión tomó el arma de fuego y le disparó en dos oportunidades. Luego de perpetrar el crimen, con esta misma arma se propinó un disparo en la cabeza que también acabó con su vida. En primer lugar, los vecinos alejaron de la situación a los funcionarios de la policía del municipio de Sucre, y posteriormente se encargaron del caso, los efectivos de la división de homicidios del 6CPC. Es la información que tenemos con respecto a este hecho, y de inmediato retorno al contacto con ustedes al estudio. Adelante.